Desde el 28 de abril, Bogotá ha tenido por lo menos 10 manifestaciones por día en sus cuatro puntos cardinales y aunque la plaza de Bolívar históricamente ha sido el escenario típico de las protestas, estas han sido mucho más frecuentes en el norte y en el sur. ¡Pedimos desjusticia! Hoy se cumplen 11 días de manifestaciones en el país, desde que la ciudadanía se volcó a las calles por el descontento de la reforma tributaria. Las manifestaciones pacíficas fueron perturbadas por algunos. La carrera séptima fue testigo de destrozos y heridos. Las provocaciones llegaron hasta la plaza de la Mariposa en San Victorino. Allí nuestra cámara fue testigo de un enfrentamiento con piedras entre los pocos que ya habían incendiado el CAI móvil y uniformados. Van a caer porque esto está escrito por Dios. En medio del enfrentamiento, este joven fue golpeado por agentes. Cayendo a la tarde, este era el panorama en la carrera décima, una de las más congestionadas y caóticas de la ciudad. Nuevamente a la plaza de Bolívar llegaron algunos jóvenes que, a pesar de la lluvia, gritaron arengas mientras otros atacaban con piedras. Rápidamente, la manifestación fue dispersada con gases y bombas aturdidoras. Del otro lado, por la calle 12, estas jóvenes fueron llevadas a la fuerza dentro del Palacio de Justicia. La manifestación va a seguir mañana, va a seguir a domingo. Esta vez los disturbios se trasladaron a las inmediaciones del Centro Comercial Nuestro Bogotá, donde un fuerte operativo de seguridad cuidaba el lugar. Policías motorizados, escuadrones del ESMAD y drones impidieron cualquier tipo de manifestación. ¡Viva el mar de la zona y los alimentos! En el Día Internacional del Trabajo, miles de ciudadanos nuevamente salieron a las calles. En Suba, la Avenida Boyacá, la Avenida de las Américas, la NQS y la Autopista Norte, se presentaron las más grandes concentraciones acompañadas por la policía sin problema alguno. ¡Viva el mar de la ciudad! A pesar del anuncio del presidente Iván Duque de retirar la reforma tributaria, las movilizaciones programadas en Bogotá no se cancelaron. Los disturbios también se trasladaron al vecindario de Iván Duque antes de ser presidente. La Plaza de Bolívar de nuevo recibió a miles de jóvenes que salieron a las calles para ser escuchados. Esta vez, la furia de algunos se reveló frente al Capitolio, donde ya eran atendidos los primeros heridos del día. Y continuó a lo largo de la carrera séptima. Allí, algunos policías se disgustaron porque nuestra cámara grababa sus movimientos. Hoy, nuevamente las calles se llenaron de ciudadanos. En el Movistar Arena, miles de personas se congregaron pacíficamente en bicicletas y con camisetas amarillas, aunque esta vez el acompañamiento de la policía fue mínimo. En la plazoleta de La Hoja, también se congregaron cientos de madres y mujeres quienes compañeros morados rechazaron las muertes que han dejado estos 11 largos y dolorosos días de paro nacional.